Bienvenidos a este subcanal, Baleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos un tema interesante sobre domesticación y el inicio de una nueva serie, Domesticados, donde exploraremos de dónde salieron los organismos domésticos de los que hacemos uso. En este video exploraremos al ganado bovino, así que no te despegues de tu pantalla porque esto será muy interesante. En este video abordaremos únicamente al ganado bovino, aquellos animales criados específicamente para consumir alguno de sus productos como su carne o su leche. El ganado bovino está integrado por lo que conocemos como vacas, toros y bueyes. Sí, toro y buey no son lo mismo, los bueyes carecen de... cierto par de rasgos importantes. En fin, estos mamíferos son clasificados como artiodáctilos, placentarios con patas paraxónicas que poseen de dos pares y que han perdido completamente los pulgares. Son también miembros de la familia bóvide, que incluye cabras y ese gran saco donde solemos llamar a todo antílope, aunque procedan de linajes muy diferentes. Los bóvidos se caracterizan por la posesión de apéndices craneales llamados cuernos, que constan de una base ósea recubierta por un estuche queratinoso que es permanente. Y dentro de los bóvidos encontramos a la subfamilia bovine, donde tenemos a las tribus, bocelafini, tragelafini, y finalmente la bovini, que es de donde toma el nombre el ganado bovino. Los bovinos constan de varias especies, agrupadas en dos linajes. Por un lado tenemos a los búfalos, que representan a la subtribu buvalina, y por otro a los toros y sus parientes, que son incluidos en la subtribu bovina. Dentro del grupo de los búfalos encontramos a bubalus bubalis, o búfalo de agua. Este animal existe tanto en su forma doméstica como en su forma feral. Paréntesis, los animales ferales son formas domésticas que han escapado o fueron liberados, y que subsisten sin intervención humana. Y aunque esto suene románticamente bello, los animales ferales son un gran problema para la flora y la fauna silvestres de las zonas que invaden. Pero eso es harina de otro costal. Prosigamos. El búfalo de agua fue domesticado a partir de la especie bubalus arné, en dos ocasiones independientes. La primera vez que se domesticó, se produjo a la variedad conocida como búfalo de río, que es llamado bubalus bubalis, variedad bubalis. Este evento tuvo lugar en el valle del río Indo, al este de la actual India, entre hace aproximadamente... Aclaremos el tipo de edad que estaremos usando a lo largo de este y otros videos. En esta línea temporal encontramos la fecha de edición de este video, el año 2020, y en esta parte encontramos el presente, es decir, el año que usan los científicos para hacer y expresar fechamientos precisos y corresponde al año 1950 de la era común. Era que tiene su año cero como el ano domini, el año del señor o la fecha en la que nació Brian. Así que, por paradójico que suene, el presente no es el presente presente, no es hoy, ni cuando estés viendo este video, el presente fue en 1950. Esto lo exploraremos más a detalle en otro video, pero por ahora prosigamos. El búfalo de río fue domesticado entre 4550 y 3850 años antes del presente. Por otro lado, el segundo evento de domesticación produjo al búfalo de pantano, que es llamado bubalus bubalis, variedad querabau, una forma más pequeña que el búfalo de río, vinculada a su uso en el cultivo de arroz. La domesticación de este búfalo tomó lugar en lo que hoy es el norte de Tailandia, hace aproximadamente 3550 años antes del presente. El búfalo de río posee cuernos más curvos y un porte más alto, mientras que el búfalo de pantano es más pequeño y robusto, con cuernos más rectos. Actualmente se estima que existen entre 170 y 180 millones de estos animales, principalmente en países asiáticos, pero también en el mediterráneo y algunas zonas de Brasil y Australia. El otro linaje de ganado bovino involucra una especie completamente diferente, los toros y cebúes. La forma silvestre de este ganado se encuentra completamente extinta. Se trataba del uro, de la especie Vos primigenius, un animal retratado ocasionalmente en el arte rupestre y que era un componente habitual de la megafauna de zonas templadas de todo Eurasia y norte de África. El último de los uros silvestres registrado murió en Masovia, Polonia en el año de 1627. Julio César en su reporte de las guerras gálicas lo describió como un poco menor en talla a un elefante y de la apariencia, color y forma de un toro. Y al igual que con los búfalos, a los uros se los domesticó dos veces de forma independiente e incluso puede que una tercera. El primer tipo en ser domesticado fue el europeo, que de europeo solo tiene el nombre, porque fue domesticado en el medio oriente, en lo que hoy es Turquía. A este linaje se le conoce como toros taurinos o Bostaurus variedad taurus, y de este descienden casi todas las razas típicas de toros y vacas de la actualidad. Se estima que la población fundadora de todo este linaje consistió de solo 80 hembras. Y es que el proceso de domesticación de esta especie fue largo y tortuoso, pues inició en el valle del Eufrates 10.800 años antes del presente, y terminó en Anatolia y el sur de Europa aproximadamente 8.800 años antes del presente. Es decir, el proceso completo tomó 2.000 años. Y no era para menos, pues los toros no se parecen mucho a su ancestro el uro. Este era un animal cuyos ejemplares más grandes medían 1.80 metros de altura a la cruz, y llegaban a pesar una tonelada y media. Y por si los toros de lidia te recuerdan a los uros, esta es la talla real de un toro de lidia, digamos, estándar, mismo que alcanza un peso de apenas 500 kilogramos como máximo, un tercio de lo que pesaba un uro macho. Por otro lado, existen razas que fueron hechas para asemejarse al uro, pero de este caso y su origen nazi hablaremos en otro video. En el subcontinente indio la cosa era diferente, pues el uro de la zona era ligeramente menor. A esta forma nueva y doméstica se la llama a veces Bos indicus, por la diferencia que presenta este ganado con el taurino. Sin embargo, hoy se acepta que su nombre es Bos taurus variedad indicus, el cebu. A este se le domesticó en el valle del lindo aproximadamente 8500 años antes del presente. Los cebúes se distinguen de los ganados taurinos por su característica joroba y por ser verdaderamente enanos, pues alcanzan apenas un metro de altura a la cruz, aunque su talla ha sido acrecentada en algunas regiones, al hibridarse con otros ganados. Y hablando de híbridos, algunos investigadores reconocen la presencia de una tercera variedad, el Bos taurus variedad africanus, o ganado zanga. De este ganado desciende Longicorne Ancole Watusi. El problema es que, aunque la evidencia arqueológica parece apoyar un evento independiente de domesticación, el análisis del ADN no muestra la misma historia. Este sugiere que, en realidad, el ganado africano es una mezcla de ganado taurino con ganado cebú, siendo predominante el aporte taurino. Sin embargo, esto no está del todo claro y sigue siendo un campo de estudio complejo. Ya sea que este ganado africano represente o no un evento independiente de domesticación, este tipo de toro se originó 6950 años antes del presente, en el norte de África, que por aquel entonces no era tan árido como lo es actualmente, según lo demuestran petrograbados con este tipo de ganado. El uro estaba tan cotizado y era un recurso tan importante que apenas estamos dando con intentos fallidos de domesticación de esta especie. Uno ocurrió en la región noreste de China, aproximadamente 10.660 años antes del presente. Según lo atestiguan restos arqueológicos a los que se les ha practicado análisis de ADN antiguo. Otro intento tomó lugar en los Balcanes, alrededor de 9.900 años antes del presente. Esto demuestra lo importante que eran los ganados para las sociedades neolíticas de diferentes regiones del viejo mundo. Y si creían que ya habíamos terminado con los bovinos, se equivocan, pues tenemos aún tres historias que contar. Empecemos con el tercer linaje de bovinos domésticos, ni más ni menos que el yak. Este es un bovino lanudo que actualmente existe en las zonas montañosas del este de Asia, en la meseta china, el tíbet, el macizo altay y zonas aledañas. Al yak doméstico se le suele llamar bos gruniens, debido a la creencia, diagonal debate, de que se trataba de una especie silvestre y su confusión con el ancestro viviente del que desciende, bos mutus, el toro mudo o yak silvestre. El yak silvestre es de un tamaño considerablemente mayor al de su forma doméstica y posee cuernos más robustos. Además, sus nombres, gruniens y mutus, tienen que ver con sus vocalizaciones, pues bos mutus es de pocas palabras, ya que no suele emitir vocalizaciones muy a menudo, mientras que el yak se la pasa gruñendo. Y por eso el lineo le puso bos gruniens, el toro que gruñe. La domesticación del yak está a la espera de ser completamente descifrada mediante el estudio del ADN. Por ahora, la evidencia genética y arqueológica parecen contradictorias. El estudio del genoma del yak sugiere que se domesticó 7300 años antes del presente, pero los restos arqueológicos, más los petrograbados, sugieren que se domesticó aproximadamente 3600 años antes del presente, en lo que hoy es Kugong, China. Curiosamente, esa es la fecha que el análisis del ADN predice como el tiempo en el que se hicieron comunes. Quizá no haya tal contradicción, y los vestigios arqueológicos solo dan cuenta de cuando el yak ya era común. Remontémonos ahora a las partes tropicales de Asia. Aquí encontraremos el extraño caso del gaur, de la especie Bos gaurus, un bovino silvestre que habita el subcontinente indio y el sudeste asiático. Resulta que esta especie, además de ser el bóvido moderno de mayor talla, también es el progenitor de una forma doméstica conocida como gallal, asignado a su propia especie, Bos frontalis, o a veces como Bos gaurus frontalis. En la década antepasada, este animal estaba considerado como silvestre y en peligro de extinción. Hoy existen más de 50.000 gallales ferales tan solo en la India, y se consideran una amenaza para la conservación del gaur del sudeste asiático, pues pueden llegar a reproducirse con este último. El gallal difiere del gaur en su menor tamaño, alcanzando un máximo de 1 metro 70 de altura, contra los 2 metros 20 que alcanza el gaur. Además, el gallal posee cuernos considerablemente más planos y rectos, así como una musculatura menor. Y dije que este caso es raro porque el gallal no es 100% doméstico, sino que es considerado semidoméstico. La razón es que no requiere de los humanos para sobrevivir, además de que de estos animales solo se consume su carne, y solo de forma ocasional. Son más un símbolo de estatus económico que un animal de leche o de carga. Además, la evidencia indica que estos animales se domesticaron solos, es decir, se acercaron a las poblaciones humanas en busca de alimentos y refugio, y con el tiempo acabaron por dejarse manejar. Aunque a la fecha, las hembras suelen ser agresivas cuando hay cría cerca, del mismo modo que su contraparte silvestre. Ese manejo implicó una cruza selectiva, y ahora sabemos que los gallales tienen algo de toro en sus venas, pues la evidencia del ADN mitocondrial confirma que, aunque descienden principalmente de gauros, el origen del gallal tuvo que ver con la cruza de gauros machos con vacas de los linajes taurino e índico. Algo que se descubrió apenas el año pasado. Lo que aún no queda claro es cuándo ocurrió este proceso, aunque se ha sugerido que inició aproximadamente 8000 años antes del presente. Y ya para terminar con los bovinos, tenemos al ganado de Bali. Este animal es llamado Bosch Habanicus Domesticus, y desciende de la especie silvestre Bosch Habanicus, y específicamente de la subespecie Bosch Habanicus Habanicus, que habita la isla de Java, y que también es llamado Bantenj de Java, una especie en peligro de extinción, con solo 4 a 5 poblaciones silvestres, con menos de 50 individuos cada una. La forma doméstica es virtualmente idéntica a la forma silvestre, y es criado tanto en la isla de su procedencia, Java, como en las aledañas, Bali, Borneo, y la isla de Celebes. Su domesticación inició aproximadamente 5.450 años antes del presente, después de los ganados taurinos, del Cebu, el Gallal y el Jack, pero antes que los búfalos. Gracias a estas sociedades que domesticaron a estos animales, tenemos hoy en día al búfalo de río, el búfalo de pantano, el ganado taurino, a los cebúes, a los ganados africanos, al Jack, al Gallal y al Bantenj. Toda una gama de animales domésticos cuyos usos son tan diversos como antiguos, pero que hoy requieren de un manejo más consciente para no solo perpetuar estos linajes, sino además garantizar la existencia de un futuro para las otras especies y para la humanidad. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu Paleo Like. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo y activar la campana de notificación para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia del ganado bovino en la tierra.